Bueno, pues ya aquí vino David a verlo. Pues ya vine yo a verlo. Sí, lo que pasa es que no permiten un montón ahí adentro. Sí, no permiten los demás, se le permitieron entrar. Sí, ahí está. Todavía le sigue, pero ya lo inyectaron ya. ¿Qué lo inyectaron? Sí, ya lo inyectaron. Pero sí le sigue bajando la hemorragia que ella tiene. Que no han dicho lo que tiene. ¿Eh? No han dicho lo que tiene. Ahorita le van a hacer el ultrasonido. Ahorita solo le pidieron en este examen de orina. Prueba de sangre. Ajá. Sí, hombre, que no lo pierda, ¿verdad? Sí, hombre. No sabía nada de repente. Sí, hombre, uno nunca sabe de repente. Sí, hombre, uno nunca sabe que. Ajá. Nunca sabe de repente. De repente. Sí, hombre. Yo sé que era mi suegra que tiene uno. Sí, lo que se dijo mi mamá. Mamá me dijo a mí. Le hizo. Le agradezco a Noé que me hizo el favor de traerla. Sí, hombre. Sí, hombre, ajá. Hay que sacarla porque ella está grave, pues. Sí, así como dicen, hay que, si hay alguien que está mal, solo hay que avisar. Sí, hombre, hay que avisar. Ajá. Hay que avisar que es lo que tiene uno. Sí, siempre uno no ha hecho mal la gente, porque siempre ha apoyado a toda la familia. Ajá. Ahorita ella. Ahorita le van a hacer un ultrasonido para ver qué es lo que... ¿Qué es lo que tiene? Ajá. ¿Y le van a hacer ultrasonido porque tenga...? Sí, le van a hacer ultrasonido a ver cuántos meses tiene ella. ¿Es la que necesitan el papel? Bien, le pidieron su DPI y no lo traía yo. Ajá. Ajá, le pidieron su DPI. ¿Era la última decena? Sí, de último me dijeron. Ajá. ¿Sí, tres? Sí, ya. No, entreguen que no dejaron entrar, solo dos dejaron entrar. Ahorita dijeron que permiten tres, pero ahorita vine yo a ver cómo está. Sí, ya, ahorita ya fui a entregar el examen de su orina. Ahí ellos van a ver qué es lo que... ¿Entonces ahorita fueron a ver lo que tienen? Ajá. Y ahorita les voy a dejar ya la orina. Ajá. Sí, hombre. ¿Va a salir todo bien? Sí. A toda la gente les pedimos que oren, que no pasa mayor cosa. Sí, toda la gente les agradecería mucho que si les pidieran a Dios que no pase mayor cosa. Sí, es cierto. Que me ayuden siempre. Muchas gracias por ver mi video, Iván, y por suscribirse, y los que quieran criticar, hay que critiquen ahí, va. Ah, sí, de eso siempre hay. Lo importante, uno que salga sano ahí, ya. Lo importante es que salga sano, y siempre gracias a todas las personas que se preocupan por nosotros. Sí, lo importante es que se salve el angelito que viene, pues. Sí, es lo importante. Ajá. Ahorita ya no puede hablar mucho porque creo que le duele el estómago. Sí, le duele. Ajá. Le duele y le está bajando la hemorragia, pues. Ajá. Así, vamos a repetir, gracias, y los que no están suscritos, suscríbanse en el canal, va. Sí. Y, como le digo yo a Heidi, que no se asuste, pues. Ya, ahorita ya lo inyectaron, ya. Ajá. Después van a hacer su ultrasonido, le dijeron. Bueno, gente también. Ajá. Siempre estén al pendiente del video, va a pasar, pero primeramente ya no va a pasar mayor cosa. Sí, le pedimos mucho a Dios también. Sí, se va a sanar primeramente ya, pidiéndole a él, llorando, y a las personas igual. Esa, como le vuelvo a repetir, esa heredad sería así y orar, ¿no? Acá un poco de tiempo. Ajá, sí, con ella, que nos ayude a pedirle a Dios que no pase mayor cosa. Sí, que no pase. Ajá, como dice ella, yo no lo quiero perder, dice ella. Sí, pues, porque la verdad que sí, le doy mucho, porque ya viene sangre y ahí lo pierde uno, ahí sí duele. Ajá, qué raro, ¿verdad? Que le empecé esos dolores. Sí, qué raro, porque mi hermanita yo no tenía ir, ¿eh? Tempranito estaba bien, yo levanto bien, no tenía nada. Hice la comida ahí, conmigo, pero me olvidó grave. Y al regreso es el que cuando estaban preparando el almuerzo, cuando nos dijo que le dolía el estómago, que tenía todo eso. Por eso nos preocupó, pero a veces nos pejó. Sí, hombre. De repente uno u otro. No, nunca tardó, sí. A veces es que el don aquí no se va a quedar al canadón. A ver qué le van a decir. Porque si está regraje, sí se va a quedar al canadón. Ajá. A ver qué le van a decir. O tal vez tiene que repesar, pero ya en la casa. Ajá. Porque aquí con que quede uno en la noche, cobran más. Cobran. Ajá. A ver qué le van a reposar de la casa acá. Sí. No va a hacer nada, no va a levantar peso. Ajá. Porque eso está complicado, pues. Sí, está complicado. Ajá. Ajá. Es ahí, primeramente Dios, todo va a salir bien. Sí, primeramente Dios. Ajá. Ajá. Igual siempre viene. Lo que no quiere ella, que no lo quiere perder. Sí, la verdad es que no quiere lo que ha dejado, pero que... Ajá. Sí, pues. Empezando, va, y por qué... Bueno, es primero y por qué... Porque lo pierde, pues, se duele, la verdad. Sí. Ajá. Porque está bien, porque quiere ser feliz, está uno todo el que... Sí, ¿quién no va a estar feliz? Sí, yo creo que es primero y después y... Y si le pasa nada, se le va a dar la tristeza. Ah, sí. Uno y yo, ¿por qué? dice uno. ¿Por qué? Pero primeramente Dios, no. Sí, primeramente Dios. Ajá. Que Dios haga su obra encima de nosotros. Sí. Ajá. Que no se asuste la Hayley también, porque no más pio. Y también, incluso, cabal vino la mamá. Sí, cabal vino la mamá a verla. Cabal vino la mamá a verla. Ajá. Ay, no. Pero primeramente Dios. Sí. Ajá. En el nombre de Dios que no pasa nada. En el nombre de Dios que no pasa nada. En el nombre de Dios que no pasa nada. Ahí le van a, tal vez le van a dar medicina. Ah, le van a dar medicina a lo que... Sí, sí. Sí. Y ya lo inyectaron ya. No. No. Creo que ya viene. Bueno, pa. Ahí está Hayley. Ya no te duele mucho Hayley. Ni es nada. Sí. 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 Pero primero me pido. Se va a hacer mayor cosa. Bueno, primero hay que pedirle a Dios y... Y siempre orarlo. Sí. Ajá. Y siempre... No me canso de agradecer a las personas que nos miran. Sí, así es. Muchísimas gracias. Y suscríbanse. Siempre al pendiente. Nosotros grabamos estos videos para que ustedes... Miren qué situación pasa uno, todo. Hay veces que hay uno que dice cómo están. Uno puede decir bien, pero a la vez no. Sí, mejor de que... Ajá. Porque hay muchas personas que le toman aprecio a uno. Le preguntan cómo están. Sí. Mira, por eso es por eso. Hay muchas personas que preguntan a uno que cómo están. Por eso que... Ellos están al pendiente de todos los videos que siempre pasan. Sí, es cierto. Las personas le agarraron aprecio a ella, a Cancha, a Boris. Y a Hailey también. Sí. Algunos ahí le agarraron aprecio a ella. Sí, les agarra aprecio. Algunos dicen, si le pasa algo y graban qué le pasó. Dirían, entran a ver el video. Sí. Ellos están bien, aunque estén bien, pero se preocupan de algo. Ajá. Ahí empiezan a preguntar qué le pasó. Cierto. ¿Es que te encuentro ahí? Sí, pues así está. No, pues... Lo bueno que ya no le duele mucho. Ajá. Lo bueno que ya no le duele mucho. Yo creo que ya lo inyectaron. ¿Ya lo inyectaron? Ajá, lo inyectaron. Por eso se está calmando. Ajá. Ahorita le van a hacer el examen de orina. A ver qué resultado nos van a dar. Y luego van... Sí. Así es. No, pues ahí... Muchísimas gracias, mis queridos amigos y amigas, por estar siempre con nosotros al pendiente. Qué nos pasa, qué es lo que no nos pasa. Pues... Aquí estamos siempre... Grabando videos para compartir con ustedes, ¿verdad? No es que nosotros andamos pidiendo ayuda. No, tampoco. Solo estamos grabando de... Qué es lo que le pase a uno. Porque a veces algunos suscriptores dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uno puede decir, bien. Y a la vez no está bien uno. Sí. Ajá. Por eso decidimos grabar estos videos, ¿verdad? Espero que les guste. Sí. Que nos ayude en orar. Ajá. Que nos ayude... Que nos ayude con sus oraciones. Lo único que pedimos nosotros de lo que ya le llaman. Lo único que pedimos es eso es una oración. Sí. Muchísimas gracias a todos y bendiciones. Se cuidan también. Sí, sí. En sus caminos, en sus hogares. Así que... Tenga el pendiente a más. ¿Qué nos van a decir? Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.